Tacata, te gusta el tacata, a mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata bro Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata, que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbame un volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, taca-ta Romano, esa pieza, taca-ta La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué basta ya De este muchacho llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Taca-ta, bro Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando y tú, taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta Tú estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy canela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes Dale, mamacita, cuando tú estás cantao Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Dale, mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta I got a pocket full of cash And a pocket full of drinks Y'all, every town know what I mean I got my ghost around to me We're taken off by this city Led by the sun of R.O.P. I made this guy, not this cold He said his name was Calito He got me drinking, boi, too Dancing, limón, all night long And the breeze, I wanna go And I won't think you're gonna go I got it, I got it, I wanna go I got it, I don't know what I mean I got it, I don't know what I mean ¡Suscríbete al canal!